Vamos directo en primera fila. Ya, después de estas cuatro horas de... Después de cuatro horas. Después de dos días de entrevista. ¿Cómo te tomas este rol que te llamó Canal 13 de nuevo para volver y estar aquí con entrevista en tu mundo, como habías dicho, en un inicio? Estoy súper agradecida. Ha sido una búsqueda. Junto a mi amigo y productor, Joaquín Bravo, estuvimos todo el año armando el proyecto y armábamos y desarmábamos según quién quisiera obtenerlo. Y de repente un día llegamos a este lugar que potenció además el proyecto que habíamos estado, tú sabes, golpeando puertas, edificios enteros, portones, grandes. Y porque la vida es perfecta, a pesar de lo que cuesten las cosas, hay un poco uno fluyendo, llegamos y el Canal Rec, mi jefe Marito, Ito, Ito y Renesito, Ito y el Nico, todos gracias, 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 potenciaron esta idea. Porque nos encontramos con estos archivos de 60 años de la comedia chilena que vivió Canal 13. Entonces imagínate las ideas que teníamos y además con la idea de ir visualizando esto. Ah, claro, con tanda, pero con imágenes. No, pues sí, ya, wow, me explota la cabeza. Qué bueno todo este tiempo que te esperó, gracias a los que no creyeron en mí. Ah, a los haters. Sí, gracias, porque este era el lugar donde estar. Así que hay una mezcla muy, muy buena. Rec se caracteriza por ser un programa, un canal, perdón, de recuerdos. Sí. Pero me contaron por ahí que también vas a entrevistar a humoristas nuevos. Sí. De la nueva camada, sí que voy a decir así. Uno es Claudio Michux. Sí. Sergio Freire, que... No, ya ese no es nuevo. Eso no. Ese es como el ayer y el hoy ahí al medio. Claro, está como presente, pasado y presente. Claro, sí, es como el intermedio. Pero no tanto tampoco. No, no, claro, pero hay de todo. Claro. Pero, ¿qué te parece entrevistar a estos nuevos con algo relacionado con los antiguos? Oye, esa es que es súper interesante porque yo también estoy como en el intermedio. Pues yo tengo 42 años y estos cabros son más jóvenes. Tienen otras formas, otra comedia. Algunos no habían nacido. Ah, en los videos que vimos. Entonces... Ah, sí, verdad. Son niños que tienen 20 y tanto, 30 y tanto, pero niños, ¿viste? La tía Mali. La tía Mali los recibe a todos en su casita del rec. Entonces está muy bueno ver, revisar su humor, el humor de ahora. Compararlo. Con ellos, el humor de antes, hacer un análisis, contar chistes. Porque también tenemos secciones donde los invito a contar sus primeros chistes. Ya. Y Chile cambió y el mundo cambió. Entonces hay varios chistes que dentro de este contexto y con todo el respeto, como que uno dice ¡Oh! ¿Cómo podíamos decir esos chistes? Ahora no se pueden decir. Ahora no se pueden. Ni en el guión. No corresponde. No corresponde. Entonces, desde un lugar más de análisis y buena onda, ver eso está súper interesante. Antes de revisar los Viva el Lunes, los Chincolajotes, los Skates de Sábado Gigante. Y hay cosas que tampoco pasan de modo. Claro. ¿Cachai? Como cosas de la existencia humana. Análisis sobre los hijos, pero otros ya no son. Es súper entretenido. La vida cotidiana siempre entrega como el humor como general. Sí, pues. Es que como que hay cosas que no cambian. Claro. ¿A quién va a entrevistar, por ejemplo? A Sergio Freire. Mira, quiero recordarlo a todos. A Claudio. Sergio Freire. Pamela Leiva. Pamela Leiva. Claudio Michaux. Está Luli Love. Luni Love, que es una comediante joven también. Está... ¡Ay, ayúdenme! Maldita Luni Love. Ella la... Espera, me voy a... No, ahí. ¿Le dejas sorpresa? Sí, de sorpresa igual. No, es... Sí. ¿De una sorpresa? Ay, es que la otra que quería decir... Oh, ya, no voy a decirlo. No, está bien. Pero... Hay extranjero. ¿También? Hay extranjero. Sí, y es muy loco. Porque habla muy mal. No, no, no. Ah, ya sé quién es. Ya sé quién es. Pero es muy chistoso él. Así que... Nada, los invito a verlo y a disfrutar el ayer y el hoy de la comedia. ¿Cuánto estrena? No tenemos una fecha clara, pero la primera quincena de enero del 2023. Ah, ya está. Oye, quedan unos días hasta que termine. Quedan poquitos días, así que el 2023 parte con Humor en primera fila. La primera quincena sigue así y nos vamos con todo. Y no paramos. Hasta el 2035. Ah, mi hijo sale de cuarto medio. ¿Puedo pagar en los estudios? Sí. ¿Puedo juntar la plata para la universidad? Sí, sí. Y además divertirme. Y pasarlo bien trabajando y además tener trabajo. Mira qué. Y además tener el colegio para el niño, que es generación 2035, dijeron. Qué amor. Todo bien, entonces. Todo bien.